¡Hola, amigas y amigos! Esta vez vamos a aprender nombres de algunos objetos en el idioma Echí. ¡Comenzamos! Punit, sombrero. Punit. Coj, paleta. Coj. Cúk, tinája. Cúk. Chinachich. Cúchillo. Chinachich. Xiquiá. Peine. Xiquiá. Matá. Anillo. Matá. Hom. Huacal. Hom. Poot. Poot. Huipil. Poot. Poot. Uuq. Corte. Uuq. Kachik. Arete. Kachik. Tumín. Dinero. Tumín. Poot. Huipil. Poot. Aplep. Mascarilla. Aplep. E. Poclepal. Teléfono o celular. Poclepal. Jelol. Moral. Jelol. Espero que pudo aprender los nombres de estos objetos. Y recuerde de practicar siempre.